El equipo que trajeron, porque esto acá mejora, usted que está grabando y allá la entrevistadora. Él es Pacho Quinchía, un joven que a pesar de su cortada es un talentoso trovador y cantante del municipio del Peñor. En el mundo artístico, yo como tal soy trovador, actualmente soy rey nacional de Astrocol, un festival que se hizo en marco de feria de flores, yo quedé de rey. También soy príncipe nacional de Cortroa, Corporación de la Trova y el Arte, fue un festival que se realizó el año pasado en la ciudad de Medellín. También soy cantante de músico popular, gracias a Dios y a la ayuda que me han brindado varias personas, ya grabé mi primer sencillo. Estamos en la entrevista y es que veo hoy la gente que estas son las noticias que presenta en el oriente y me parece muy bien y lo digo en el momento que aquí en el oriente hoy apoyan el talento. Bueno, la trova como tal es como, empezó como un hobbit, mi papá me enseñó a escribirla desde muy pequeño y ya después de que yo empecé a escribirla ya un día, Muñeco, que es el tutor de trova acá del Peñol, a él le comentaron que yo trovaba, que yo escribía, entonces él me enseñó lo de la trova improvisada. Me empezó a enseñar esa parte, yo ya la empecé a pulir con él y gracias a Dios ahora tengo estos logros. El apodo, pues acá todos los franciscos le dicen pacho y a mí desde pequeño, en mi casa, mis amigos, todos me decían pacho, entonces me quedé pacho, ni modo. Pues más adelante la idea es seguir con los festivales de trova, eso no se puede dar de lado porque la trova es un arte muy bonito, la poesía, y también dedicarme en gran parte a la música popular, que es el género que estoy grabando actualmente. Aunque esto es muy difícil, para mí no es un encarte y me parece muy bien que le ayuden al arte. Si yo hago presentaciones, a mí me pueden buscar por Facebook, por Instagram, por Twitter y el celular, por el WhatsApp. El Instagram me aparezco como arroba pacho quinchilla, en Twitter como arroba pacho trovador, en Facebook pacho quinchilla y el número es 314-823-0662. Pues en la trova sí me he movido por muchos lados, el año pasado estuvimos en un encuentro iberoamericano que se realizó en la ciudad de Medellín, el encuentro iberoamericano de poetas, troveros y orsadores, ese es un encuentro que se ha hecho por varios años, ya esta era la séptima jornada, en la octava jornada se va a hacer el médico, estoy invitada a la jornada. También, pues con la trova, lo que es Astrocolicor, trova, me han colaborado mucho en la carrera de la trova, y en la carrera como músico he compartido escenario con varios artistas como Al Sate, Pipe Bueno y Arely Senado, que ya han venido acá al Peñol, con ellos compartí escenario, y también he sido telonero de varios cantantes de otros géneros como Giancarlo Centeno. Espero que me apoyen y que sea en el momento, espero que colaboren hoy con todo el talento y que sea en especial aquí para toda la gente, para todos los antioqueños en especial el oriente. Recuerden los contactos en Instagram como arroba Pacho Quinchilla, en Twitter como arroba Pacho Trovador, en Facebook la página aparece como Pacho Quinchilla y el contacto es 314-823-0662. La canción, pues yo hace mucho tiempo también canto, en mi casa tenemos un ministerio de música religiosa, cantamos en eucaristías cada 20 días más o menos, y también me gusta bogear mucho con la música de varios géneros, en especial la música popular. Un día, un ingeniero civil de acá del municipio, él me vio en un sitio, me escuchó cantar, le gustó, él intentó conseguirse mi contacto, lo consiguió, y él me llamó un día para llevarme a la finca de él, que para hablar de un tema, y con un dueño de un estudio de grabación, la Casa Estudio, donde Marlon Capri y John Jairo Betancourt, los que le producen a John Jairo Pérez. Entonces, él me habló, me hablaron de todo eso, en ese tiempo estábamos en campaña política, acaba de mencionar eso, y entonces a él le gustó como yo cantaba, y me dijo que me iba a ayudar a grabar un sencillo. Ese sencillo se llama Olamedetí, es una canción de autor mexicano, la adaptamos acá en Colombia al género popular que ya conocemos. Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda, como el mismo cielo, te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo, era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé, te dije mi nombre, me dijiste el tuyo, y después charlamos unas cuantas horas, hubo conexión desde el primer momento, te veías hermosa, eras como un ángel y de puro gusto, yo te di una rosa, y te pregunté, háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes, y a qué te dedicas, si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita.